¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Let's go! ¡Ahí viene el público! ¡Ahí viene el público! ¡Ahí viene! ¡Muchito! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No juego! ¡En el público! ¡Vamos otra vez el tío Chilo! ¡Vamos tío Chilo! ¡Vaya una porra el tío Chilo! ¡Vaya Tati! ¡A la carrera! ¡Adiós Tati! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!